Música 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 Hola amigos de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal Y en esta ocasión estamos en la segunda parte de jugando juegos de mi infancia ¿Por qué? Pues porque el... Pues porque quiero recordar los momentos a los que fui feliz y no lo sabía Y aparte lo hago antes de despedir de la Double Flash Player en diciembre de los 2020 Es decir de este año Que por cierto ya falta mucho, todavía falta mucho para que llegue Pero lo voy a hacer de una vez antes de despedirlo Y tener estos grandes recuerdos en internet Bueno, empezamos ¿Por qué empezamos? A mi me gustaba tanto Tom y Jerry al igual que los Looney Tunes en mi infancia ¿Por qué? Porque me divertían mucho Y aparte porque me entretenían Bueno, ya lo repetí pero... Pero a todos modos no importa Yo no... Yo cuando era pequeño no le... A Tom y Jerry no les decía Tom y Jerry Antes le decía El Tato Pues porque en ese tiempo no sabía hablar todavía Así que le ponía un apodo, le decía El Tato Se me hace que le decía Tom Así que... Primero vamos a empezar con Jerry Empezamos con el... Fácil Es muy sencillo Aquí está Anibus Tenemos que levantar Anibus En gato ese sonido Tenemos que llegar a ver si lo puedo A mortal Es un diabetes Perfecto 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 Espero estarlo Esto sí debe ser un PRO Es porque estoy llenando Ahmm Imaginare... Quiero imaginar cómo será en el quello de Disney ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡No! ¡Virus! No, pero no voy a tirar Tom ¡No! ¡Vamos! ¡Toma, Lato! Ahora jugaremos otra vez con Jerry pero en el modo difícil A ver cómo me sale Este ya va a ser mucho más difícil Este ya me va a dar ¡Ay! ¡Ahora sí Tom! ¡Ya me va a dar! ¡No! ¡Ya Tom es más rápido! ¡No! ¡Quieres más alto arriba! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso sí es Zero Pro! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Let's go! ¡Ah! ¡Te cobriste Mario! ¡Woohoo! ¡Te voy a eliminar por los quesos! ¡Vengase! ¡A ver si tienes valor! ¡Ay! ¡Cómo se me mata! ¡Córrele! 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 ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡No le di a la cereza! ¡No importa! ¡Le puedo dar esa! ¡Tonto! ¡Le puedo dar esa todavía! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Me dio! ¡Stop! ¡No importa! ¡Ah! ¡Le di! ¡Sáquese! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Va! ¡Va! ¡Ay! ¡Que se puede! ¡Que se me da! ¡Aaah! ¡Va! 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 ¡No me descarga! ¡Tengo una de pagar 25! ¡No! ¡Ah! Yo ya me morí. Bueno, ya. Vamos a jugar con un Tom mejor. Vamos a empezar con el fácil. No. Estoy vicino. ¡Tapete! 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 ¡Bien tiro! ¡Bien tiro! ¡Bien tiro! Eso estuvo bastante difícil. Bueno ya, vamos a seguir con otro. Y bueno gente, pues ahora estamos en el segundo juego que se trata de Tom y Jerry en la Trampamática. Y si, ya estoy jugando varios juegos de Tom y Jerry, pero es que desde pequeño ya les había dicho que me gustaba tanto Tom y Jerry que hasta me gustaba jugar sus juegos. Bueno, mi hermana los jugaba, pero después con el paso del tiempo yo también los empecé a jugar y me acostumbré a saber cómo jugarlos. Qué bonitos recuerdos. Bueno, ya empecemos. Este juego se trata de intentar atrapar a Jerry. Eh... Intentar atrapar a Jerry. ¡Ah! ¡Se me alegó otra! Perdón. Se trata de... Atrapar a Jerry. Bueno, ya lo repetí, pero bueno. Con unos objetos de los cuales se deben de... Los deben de poner para que se muevan y así que Tom logre comerse a Jerry. Al fin. Así que empecemos. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar para atrapar a Jerry? En la sala. Aquí está la intro. Ah, esto me da mucha nostalgia. Se le aceptó. Mira, aquí está un ejemplo. Voy a escribir las instrucciones porque ya me las sé. ¡Empecemos! Aquí están las de estas. Bueno, los objetos. Voy a ponerle un cañón. Lo voy a mover para acá. Si falla, pues ya ni modo. Ok. Una tortuga. Ah, está muy rápido. Un barco. ¿Qué más hay? Un teléfono, está bien. Ok. Voy a moverlo por acá. ¿Sabes qué? A ver. Mejor lo muevo el ventilador para acá y después... El teléfono. Ah, perdón. Me equivoqué. Ok. ¿Y quién más? Se me hace que ya no. Ah, no, no. Todavía falta. O... A ver. Déjame ver. Este no. Vamos a ponerle... No sé. ¿Qué le voy a poner? Estas son las cosas que vuelan. Se me hace que le voy a ponerle otro de estos. Sí, mejor estos. Están mejor. Ay, rayos. O no. No, otra vez me equivoco. ¿Qué voy a ponerle? ¿Cómo le voy a poner? ¿Un tren está bien? Ahí sí está bien. Ahora... Ahora sí ya le pongo el... Mejor le quito el teléfono. Y le voy a ponerle... Y le voy a ponerle... El guante. Ahora sí. Está todo listo. A ver qué tal. Ahí está Jerry con... Olía del queso. Ahí está Spike durmiendo. Creo que eso se llama el perro. No me acordé. A ver. La tortuga se mueve. También el ventilador. El tren. El tren. ¡Sí! Logramos atrapar a Jerry. Al fin. Tom logró atrapar a Jerry. Bueno, este juego está muy fácil. Bueno. Sigamos. Ahora empezó. Ahora vamos a intentarlo en la cocina. A ver cómo me sale. A ver qué tal. Vamos a ver. Que no vaya a despertar a Spike. Porque si el nuevo... Pues ya valí. A ver. Le voy a ponerle a este. Se me hace que también le voy a ponerle unas dos cosas que... Vuelan o... No sé qué rayos. Ese está bien. A ver. A ver. A ver. A ver. Si eso funciona. Que no vaya a despertar a Spike por favor. Me encanta. No es para eso. Spike. A ver. A ver. Ay. 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 ¡Ah, ya comprendo! ¡Ah, ya comprendo! ¡Con razón salió mal! ¡Salió mal! ¿La tostadora está bien? ¿No sale? ¡A ver! ¿No salió? ¡Hijoles! ¡Mejor no! ¡Esto no! ¡Lo voy a quitar! ¡Ahora voy a poner otra cosa mejor! ¡Joder! ¡Esto es! ¡Vamos a ponerle el hamster! ¿Qué tal sale? ¡Esto me dejó loquito! ¡Para que no estorbe! ¡Y que ya me hizo bajar! ¡Bueno, no me hizo bajar! ¡Vamos a ponerle esto! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡A ver! ¡Ay, no sé por qué me estoy quedando mi callado! ¡Y le voy a poner esto! ¡Porque ya me dio hueva! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡A ver! ¿Cómo sale? ¡Dime que sí! ¡Cruce los dedos! ¡Cruce los dedos! ¡Ya! ¡Ahora sí nuestro plan funcionó! ¡Ahora sí nuestro plan funcionó! ¡Nuestro plan funcionó! ¡Nos vamos a comer ya ayer! ¡Y bueno! ¡Y bueno gente! ¡Eso fue todo por este gameplay! ¡Espero que les haya gustado! ¡Y perdón! ¡Si fue corto! ¡Pues es que! ¡Es que ya! ¡La! ¡De esta! ¡La aplicación que estoy usando! ¡Pues ya tarda mucho! ¡Digo! ¡Solo dura muy poco! ¡En grabar! ¡Y pues! ¡No puedo grabar mucho! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Si es que logro que mis videos! ¡Tenga más duración! ¡Pues lo haré! ¡Y haré lo que pueda para que mis videos tengan aún mayor duración! ¡Ok! ¡Bueno gente! ¡Eso fue todo! ¡Suscríbanse! ¡Denle like! ¡Activa la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos! ¡Suscríbete por favor! ¡En la nada! ¡Y síganme en Instagram! ¡Eso fue todo! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Chau! 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 ¡Chau!